¿Qué es la historia del feminismo? Empiezan a surgir muchas críticas acerca de un concepto de mujer muy esencialista y muy reificado. En Antropología y en Ciencias Sociales se habla de reificar cuando se convierte en un concepto cultural o un concepto abstracto, como que se petrifica, como que se encorseta y no se le permite evolucionar y no se le permite cambiar. Entre estas críticas a una concepción muy estrecha del concepto de mujer dentro del feminismo de la segunda ola están, por ejemplo, las feministas lesbianas. Betty Friedan montó la Organización Nacional de Mujeres en Estados Unidos, que sigue siendo la organización feminista más grande del país. Y ella, que en todas las genealogías feministas les aparecerá como una gran referente histórica, pero seguramente todas las genealogías que consulten obviarán el hecho de que era bastante homófoba y de que se negó a la presencia de lesbianas en el movimiento feminista. Los argumentos nos recuerdan un poco a los que en el futuro se usarán para negarles la condición de mujeres a las mujeres trans. Que, por ejemplo, es el hecho de que las lesbianas, que no mantienen relaciones con hombres, relaciones sexuales ni relaciones románticas ni forman parejas con hombres, no viven parte de la opresión que supone ser una mujer. Este concepto de mujer, que al final siempre revierte en la mujer cis, heterosexual, blanca, de clase media, con estudios superiores, este concepto de mujer. Y que, por lo tanto, como no sufrían esas discriminaciones, eran menos mujeres y no merecían estar en el movimiento feminista. En realidad era una teorización para enmascarar lo que de fondo era clarísimamente un acto de lesbofobia. Porque recordemos que todo esto es en los años 60 y es anterior a la inclusión de Stonewall, es anterior al movimiento por la lucha de los derechos LGTB, y asociarse públicamente con lesbianas todavía era algo muy mal visto. De ahí surge, por ejemplo, la Organización Radical Letbian, que es una organización separatista de bienes feministas, que consideran que si no pueden tener espacios seguros dentro del movimiento feminista hegemónico, pues crearán sus propios espacios fuera de ese movimiento. En 1963 surge también la National Black Feminist Organization, porque no solo ese movimiento feminista de la segunda ola con ese concepto esencialista de mujer tenía problemas con las mujeres lesbianas. Las mujeres negras también encontraban muchas dificultades para que sus demandas fueran atendidas por un feminismo mayoritariamente blanco y burgués. En el manifiesto fundacional de la Organización Nacional de Feministas Negras se puede leer como mujeres negras creemos que cualquier tipo de determinismo biológico constituye una base especialmente peligrosa y reaccionaria sobre la cual construir un discurso político. ¿Por qué? Porque los argumentos biologicistas eran los que habían sido usados durante todo el siglo XIX y principios del XX para justificar la opresión de las personas negras, porque como personas negras eran inferiores. De hecho, uno de los descubridores del ADN, Watson, se murió defendiendo que los negros eran genéticamente inferiores y eran menos inteligentes por genética. Y en ese sentido, las feministas negras, que sienten que no tienen un espacio seguro dentro del feminismo y crean sus propios espacios, advierten sobre lo peligroso de construir un feminismo sobre el determinismo biológico. A ver si se va a pasar... Bien. Bueno, en esta época nos encontramos, después del surgimiento de Stonewall, nos encontramos con el famosísimo discurso de Silvia Rivera, en el día de la liberación de Christopher Strieg, como se llamaba en aquella época, de 1973. Saben que Stonewall surge en 1969, el 28 de junio de 1969, la comunidad LGTB se levanta del bar Stonewall y dice que no va a sufrir más humillaciones, y a partir de ahí, el movimiento se organiza y empieza a luchar públicamente por la consecución de los derechos que hoy mayoritariamente disfrutamos. Una de las personas históricas de esta revuelta de Stonewall fue Silvia Rivera. Silvia Rivera es una mujer trans, puertorriqueña, trabajadora sexual, que creó una organización que se llamó STAR, junto con Marcia P. Johnson, en la que tenían un piso en Nueva York, donde ayudaban a personas trans racializadas en situación de prostitución, y crearon una especie de comunidad de apoyo mutuo. Silvia Rivera es considerada una de las grandes pioneras y de los grandes referentes del movimiento. Pero en 1973, los organizadores de la marcha, que eran mayoritariamente hombres, cis, gays, blancos, no quisieron dejarla subir al escenario porque decían que daba mala imagen. Que Silvia Rivera daba mala imagen, es que cuesta todavía creérselo, pero pasó. Y ella se abrió paso a codazos y al final cogió el micro en contra del deseo de la mayoría. Me habría gustado poder ponerles el vídeo, que dura apenas cuatro minutos, donde se ve cómo le aguchean mientras dice cosas bastante fuertes sobre el trabajo que hace con la gente más vulnerable dentro del colectivo LGTB, pero YouTube por algún motivo ha decidido que ese vídeo sea inencontrable. Vale, y entrando más en la materia de lo que es el origen del discurso TERF, hemos visto un poquito el origen de cómo el feminismo hegemónico de la segunda ola empieza a excluir a determinadas mujeres que tienen que buscarse otros espacios para hacer feminismo, y ahora vamos a hablar concretamente del discurso TERF. Porque en 1979, Janice Raymond publica The Transsexual Empire, que es la biblia del movimiento TERF, y que tengo algunos fragmentos para que puedan valorar por ustedes. Todos los transexuales violan el cuerpo de la mujer al reducir la verdadera forma femenina a un ver artefacto, apropiándose de dicho cuerpo en su propio beneficio. Esta idea, la de la persona transexual como violador, tanto violador en sentido estricto como violador en sentido simbólico, va a ser muy importante para el feminismo TERF durante mucho tiempo. Los transsexuales están tan alienados de sus cuerpos que no dan relevancia alguna al hecho de mutilarlos. Porque la corriente TERF siempre ha defendido que las intervenciones en un cuerpo trans son intervenciones en un cuerpo sano, que deberían estar prohibidas por el principio de mínimo daño que rigen en la práctica médica. sin entender lo que supone para las personas trans vivir en una sociedad en la que no se permite vivir su identidad de acorde al cuerpo en el que esta identidad se presenta. El hecho de aceptar a las feministas lepianas creadas mediante la transexualidad, que no han perdido más que el apéndice externo de su masculinidad física, conducirá finalmente al sometimiento y al control de las feministas lepianas, se convertirán en arenes todos los espacios feministas lepicos. Habla de arenes porque hace una referencia a los eunucos que se encargaban de cuidar los arenes de los sultanes del imperio otomano y eso, básicamente vincula a las mujeres trans con eunucos. Hay un capítulo precioso que se llama Aprendiendo de la experiencia nazi, en el libro, y que dice cosas como lo que presenciamos en el contexto transexual es que una ciencia se pone al servicio de la ideología patriarcal que defiende la conformidad con los roles sexuales, de la misma manera que la reproducción selectiva para expandir los ojos azules y el pelo rubio se convirtió en una supuesta ciencia al servicio de la conformación racial nórdica. Básicamente está diciendo que lo que se hacía en los años 70 en las clínicas de transexualidad es lo mismo que se hacía en los años 30 en las clínicas del régimen nazi. Lo cual, ya vemos un poco por dónde van los tiros. La transexualidad constituye un problema sociopolítico que está debilitando el movimiento hacia la erradicación de la estereotipación de los roles de género y la opresión. Esto va a ser otra idea muy remarcada en el feminismo TERF. La idea de que las personas trans y sus reivindicaciones son un problema porque van contra la raíz misma del movimiento feminista. Pero lo rebatiremos en el futuro. Y una frase que para mí es de las más bonitas. Sostengo que la mejor manera de atender el problema de la transexualidad sería eliminarla moralmente de raíz. Yo no sé exactamente cómo pretendía eliminar la transexualidad de raíz pero eso lo dejo por escrito en lo que es básicamente la Biblia del feminismo TERF. Primeras respuestas ante el discurso TERF. Muy, muy por encima. La historia de Betheliot y Robin Morgan es muy importante porque en la Convención Feminista Lépica de la Costa Oeste de Estados Unidos en 1973 fue el primer momento en el que se dio un choque público entre las posturas TERF y la inclusión de las personas trans. Betheliot era una activista feminista trans que tuvo un problema con una antigua amante que la acusó de haberla violado durante la adolescencia ya cuando eran adultas y pertenecían ambas a organizaciones activistas políticamente enfrentadas entre sí. En la Convención Feminista Lépica de la Costa Oeste Robin Morgan se opuso radicalmente a la presencia de Betheliot y durante todo el primer día el debate central fue si se permitía o no se permitía la participación de esa mujer trans en la convención cuando estaba invitada, cuando estaba formalmente invitada a la misma. Lo curioso de esto, para mí, es que se dio un poco el funcionamiento que va a tener el feminismo TERF en el futuro porque la gran mayoría de la convención votó a favor de la presencia de Betheliot más de dos TERF votaron a favor de que participara y sin embargo el sector TERF que perdió amenazó con boicotear toda la conferencia si Betheliot participaba. Al final dio un espectáculo porque se suponía que iba a actuar y después a participar en la convención actuó y se fue. O sea, por voluntad propia decidió no quedarse en la convención. Y esto es un poco lo que vamos a ir viendo casi en todas las confrontaciones que haya. Una mayoría que no está a favor de excluir a las personas trans una minoría que no solo está a favor de excluirlas sino que va a hacer todo lo posible porque eso pase incluso soltándose cualquier principio democrático básico y unas personas trans que mayoritariamente se van a ganar productora musical feminista solo de mujeres y Sandy Estón trabajaba allí como ingeniera de sonido. Determinadas actividades feministas iniciaron una campaña para boicotear a Olivia Récords mientras Sandy Estón estuviera allí porque si era solo de mujeres no podía haber una mujer trans en Olivia Récords. Y al final la productora apoyó en todo momento a Sandy Estón hasta que Sandy Estón dijo yo no puedo más con esto me largo y me voy a otro sitio. Sin embargo esta historia no acabaría tan mal porque este suceso tan desagradable llevó a Sandy Estón a dedicarse a teorizar sobre el discurso ter y las posibles respuestas. Y en 1992 publica The Empire Strikes Back A Ponce Transsexual Manifesto que es una respuesta directa a The Transsexual Empire de Janice Raymond que vimos antes y que básicamente lo que pide en el texto es pensar la transexualidad de una manera diferente a como se pensaba hasta los años 90. Es un poco el origen de los estudios académicos en el ámbito trans y además es también el origen de lo que después será la despatologización. el pensar las identidades trans de una manera diferente a la manera patologizante que se pensaron durante todo el siglo XX. Así que siempre incluso en las peores circunstancias en la peor adversidad puede florecer la esperanza. Bueno la gran respuesta al discurso ter va a venir de la teoría queer y por eso posteriormente la teoría queer se convertirá en un gran enemigo un gran chivo expiatorio del feminismo ter no voy a desarrollar porque no puedo desarrollar una genealogía de la teoría queer ni unos principios de la teoría queer aquí sin decirles que las críticas se centran mucho en Judith Butler porque Judith Butler es como la cabeza visible la gran referente de la teoría queer pero la teoría queer está desarrollada por filósofos muy relevantes en la historia del pensamiento occidental como pueden ser Michel Foucault o Yard Derrida que son antecedentes directos de la teoría queer pero también por feministas que sinceramente creo que tienen una trayectoria impecable mucho más impecable de la que pueda tener Betty Frida por ejemplo como son Monique Vittich Gloria Anzaldúa Dona Jara Guay Teresa de Lauretti del Rubin y más actualmente tenemos a Paul P. Preciado que sigue haciendo teoría de un de un ámbito un poco más cercano por filo en español bueno muy muy resumido la teoría queer sin negar que el género produce desigualdades sistémicas defiende que también produce identidades a través de las cuales nos entendemos a nosotros mismos y actuamos a través del mecanismo de la performatividad entendemos que el género no es una cualidad objetiva del cuerpo sino que el género adquiere realidad por el hecho de llevarlo a la práctica es decir es una teoría anti-esencialista que entiende el género como un constructo social que genera nuestra subjetividad yo no sé si se entiende no puedo frenarme mucho pero básicamente el género no cuando decimos que no es algo esencial estamos diciendo que es construido que no es algo que exista de forma inmanente en nosotras mismas pero no solo es algo construido sino que además es algo que construye nuestra subjetividad se construye a partir del género que es a su vez un producto social que puede variar con el tiempo la teoría de la performatividad básicamente no dice porque esto es algo muy habitual que yo pueda elegir mañana que quiero ser mujer pasado que quiero ser hombre y al día siguiente que quiero ser marciano la teoría de la que dice es que el género solo tiene sentido en tanto en cuanto lo reproducimos y que no podemos dejar de reproducirlo porque es también lo que nos da sentido a nosotros mismos lo que nos permite interpretarnos y nos permite estar en el mundo no es una elección pero no es algo que reside esencialmente en la naturaleza de las personas así es muy a grosso modo porque hemos perdido media hora vale voy a ver si puedo darle al pausa no sé si vale en España bueno como hemos visto en Estados Unidos el fenómeno Terps tiene un recorrido amplio desde los años 70 en España el feminismo se ha fracturado en otros aspectos se ha fracturado mucho con la prostitución se ha fracturado un poco en cuanto al feminismo institucional contra el feminismo de base pero la cuestión trans no había supuesto nunca una fractura en el feminismo español hasta este año bueno el año pasado 2019 con la famosa decimos esta jornada feminista Rosario Acuña de Gijón celebrada en julio yo les voy a poner algunos fragmentos vamos a escuchar lo que dicen y voy a intentar responder a los argumentos que se vierten en esta en esta escuela estaba intentando poner aquí con pésimo a Luis XIV porque yo creo que hay muchos problemas con esto del género esperen un segundo porque me parece que esta no es la primera no vamos allá no olvidemos no olvidemos que cuando nos lanzan a la cara mensajes las activistas transgénero de que estamos somos queremos defender la biología y tú dices tío no te hacen y digo tío porque son tíos vale no sé si se fijaron en en lo que ponía en la lo voy a volver a poner a ver si 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 pueden leer en la pantalla pone qué significa ser mujer y la respuesta que da ella es yo no lo sé pero quien sí lo sabe con certeza es el Vaticano el determinismo biológico y la teoría transgénero barra queer resulta muy curioso que diga esto precisamente alguien que está negando el carácter de mujer a las mujeres trans digo yo que algo sabrá de lo que es ser mujer pero no no sé en qué te vas para negarlo y segundo es que precisamente la teoría queer no tiene una definición clara de lo que es ser mujer para nada pero sí tiene dos cosas claras uno que ser mujer es algo que se construye socialmente y que por lo tanto es variable con el tiempo y no tiene una entidad o una esencia que permanezca invariable y segundo que las mujeres trans son mujeres y eso es lo único que tiene es básicamente lo único que tiene claro como hemos visto la postura básica es negar a las mujeres trans la condición de mujer que es la base la base de todo este razonamiento está en esa negación de las identidades trans no sé si si sabían que últimamente hacer este símbolo en las manifestaciones feministas es arriesgarte a que te tachen de transfobia en la diapositiva anterior a quien mismo fue Alicia Millares doctora en filosofía una de las grandes referentes del feminismo académico de este país a la que hemos visto en este pequeño fragmento es a Ana Prats una periodista y la peineta viene cortesía de Amelia Bancárcel que para mí siempre fue una de las grandes referentes del feminismo académico de este país ella es catedrática de filosofía moral y política de la UNED además de ser miembro del consejo de estado de haber sido consejera de educación en la junta del Principado de Asturias y estar en los círculos de de decisión feminista del Partido Socialista este fragmento yo lo quería exponer porque primero porque simplifican los debates porque yo no o sea en mi experiencia personal la crítica al símbolo del del triángulo público no es una crítica sobre transfobia sino una crítica sobre cisexismo sobre la idea de que para representar el feminismo utilizamos la representación esquemática de una parte de una corporalidad que puede o puede no estar vinculada a una mujer la idea de vincular corporalidades a géneros es la base del cisexismo es la base sobre la que se asienta el pensamiento cisexista y el pensamiento cisexista es la base sobre la que se asienta la discriminación por transfobia o sea si no tuviéramos un mundo en el que vinculáramos un determinado cuerpo a una determinada identidad no tendríamos transfobia entonces la crítica es más de base más hacia cómo los símbolos del feminismo reproducen esquemas cisexistas al estar vinculados a un determinado tipo de corporalidad como si todas las mujeres tuvieran que tener ese tipo de corporalidad ella lo reduce a que acusan de transfobia y a partir de ahí ya el debate se vuelve mucho más difícil porque porque no es lo mismo decirle a alguien mira puede que tus esquemas de comportamiento estén siendo un poco patriarcales y te lo que tengas que analizar a eres un bachista de mierda no hablo motivo o sea el nivel de confrontación es bastante diferente y a mí me resulta interesante la respuesta de Amelia Barcársel porque demuestra las ganas de dialogar con este sector del movimiento feminista que básicamente se resume en la peinata estaba intentando poner aquí con pésimo a Luis XIV porque yo creo que hay muchos problemas con esto del género que se sustancian simplemente con un buen conocimiento de la moda fíjense las recetas de fondo durante toda la jornada pues esto es una presentación de la virilidad masculina en el siglo XVII de toda manera que sepan los pocos los marones aquí presentes que si no tienen unas buenas medias blancas con unas buenas ligas rojas con unos zapatos de tacón colorado con su buen lazo y son capaces de echarse esta foggy o alrededor de tercio pelo azul eléctrico ni son viriles ni nada el rosa y el azul son de ayer no podemos fijarnos no podemos fijarnos en la rosa y el azul que es un producto de los años de los años 50 ahí se cortó el vídeo la realidad la realidad la realidad en el cuerpo depende de si es el cuerpo vestido o no porque de verdad no confundamos el género con la historia de la moda bueno esa es Amelia Van Carcel una de las catedrales representantes del feminismo académico de este país que está resumiendo la cuestión trans a un desconocimiento de la historia de la moda está resumiendo la cuestión trans a que hay gente que quiere ponerse tacones y falda sin saber que los tacones y falda se los ponía ya bueno que los tacones se los ponía en 1916 y que la falda se los ponían los soldados romanos esto es un desconocimiento absoluto de lo que es la realidad de las identidades trans si bien los roles de género y las expresiones de género son cambiantes y ella define claramente que son cambiantes cuando habla de que el roce y el azul son productos de los años 50 de lo que no es consciente es de que las personas trans no buscan ponerse tacones ni buscan ponerse falda las mujeres trans lo que buscan es ser reconocidas como mujeres y en esta sociedad el reconocimiento como mujeres muchas veces pasa por utilizar tacones y faldas y sobre todo para aquellas personas cuya corporalidad no se asocia de forma directa en nuestros esquemas y sexistas con el hecho de ser mujer ella está confundiendo los intentos de evitar la violencia transfóbica está confundiendo los intentos de evitar que confundan ignoren o menosprecien tu identidad de género con una necesidad esencial de ponerse falda y tacones ignorando también por cierto que existe el travestismo como realidad social que no está vinculada a las identidades trans me parece a mi es probablemente de lo que más me entristece de todas las jornadas porque demuestra lo poco en serio que se está tomando esto Amelia Barcárcel está lanzando un montón de tópicos sobre las personas trans sin haber hecho el más mínimo estudio o investigación sobre la realidad de las personas trans porque este si lo hubiera hecho considero inconcebible que hubiera dado esa ponencia años diciendo que las mujeres no somos nuestra opresión no somos la feminidad para que ahora nos digan que si somos lesbianas y no nos gustan los penes femeninos somos transfobas esto es cultura de la violación esto es patriarcado volvemos a la misma idea que ya teníamos en Janice Raymond la idea del transexual como violador tanto en el plano práctico como en el plano simbólico tenemos también la idea de que las personas trans tienen necesariamente que exaltar de forma exagerada los estereotipos de género Ana Prats parece desconocer que existen mujeres trans masculinas y que existen hombres trans femeninos este desconocimiento es muy habitual porque la imagen que se maneja en el feminismo de las personas trans es una imagen muy estereotipada es una imagen muy de de los años 60 o 70 tiene que ver con un determinado momento de del desarrollo político de las comunidades trans en las que performar de forma exagerada estereotipos de género era uno de esos elementos para luchar contra la transfobia social la realidad a quienes trabajamos con colectivos trans demuestra que cuantos más seguros son los espacios y más convencida está una persona de que su identidad no va a ser negada menos intenta justificar esa identidad y más libres para desarrollarse plenamente y eso nos lleva a tener en colectivos como GAMÁ en colectivos que llevamos décadas trabajando en la inclusión y en los espacios seguros para las personas trans a gente que puede manifestarse públicamente como hombres trans femeninos que llevan el pelo largo que se maquillan que se pueden incluso poner una falda a veces porque saben que nadie le va a decir tú no eres un hombre saben que nadie le va a decir tú eres una mujer y pueden desarrollar su personalidad libremente aquí está ignorando primero que el apego a determinados estereotipos de género tiene mucho que ver con evitar la violencia que sufren las personas trans violencia que tengo que decirla hasta ahora ha sido terrible o sea sabemos que hasta hace 20 años ser trans significaba la exclusión absoluta y significaba tener que dedicarte a la prostitución si querías seguir viviendo y poder comer porque no ibas a tener apoyos familiares no ibas a tener tus redes de amigos de la infancia y no ibas a tener acceso ni al ni al mundo académico ni al mercado laboral y que aún hoy en día el porcentaje de personas trans en desempleo es del 85% y el porcentaje de personas trans en centros escolares que intentan que cometen intentos de suicidio llega al 40% que es una brutalidad o sea el nivel de violencia que sufren las personas trans en una sociedad transfóbica en la que tenemos es brutal las estrategias para evitar esa violencia son legítimas pero no son inherentes a la condición trans la condición trans no supone exagerar los estereotipos de género esa ha sido históricamente una estrategia para luchar contra la violencia pero cuando le damos otras herramientas para luchar contra la violencia por ejemplo espacios seguros donde la transfobia no existe las personas trans se desarrollan yo diría que con un desapego a las normas de género mayor que el de las personas sí antes de nada como veis lo titulo del feminismo al generismo porque me niego me niego de manera radical a utilizar la palabra transfeminismo para algo que no trasciende nada sino que lo único que hace es perpetuar los estereotipos y que digamos es la última ideología de moda que va directamente contra el feminismo repetimos idea la perpetuación de los estereotipos la amenaza contra el feminismo porque las personas trans y los derechos de las personas trans son una amenaza contra el movimiento feminista cuando yo no entiendo el activismo trans sino es como un activismo esencialmente feminista y la idea de la última ideología de moda a mí esta idea me parece especialmente preocupante porque estamos discutiendo primero la existencia de las personas trans y segundo el acceso a sus derechos humanopásicos como si fueran meros aspectos teóricos de una ideología que surge a partir de los años 90 las personas trans han existido a lo largo de toda la historia en todas las culturas registros fiables de personas trans en la edad moderna los tenemos desde el siglo XIX las personas trans no son ninguna ideología de moda las personas trans son parte de la diversidad humana si la vinculación con la teoría queer la teoría queer no es el origen de las personas trans ni es el origen de la actividad trans la teoría queer es una postura filosófica que tiene una explicación sobre por qué existe la diversidad que existe en los géneros y las identidades de género humana y poco más porque realmente la teoría queer ni siquiera desarrolla acciones políticas concretas te da una explicación teórica sobre por qué pasa esto pero el hecho fáctico que la ciencia médica ha venido comprobando además desde principios del siglo XX es que las personas trans existen que tienen esta identidad y que negarles esta identidad supone un sufrimiento muchas veces insoportable entonces a mí me hace mucha gracia cuando se acusa al activismo trans de ir en contra de la ciencia porque la ciencia dice que mujeres quien tiene vagina y hombres quien tiene vagina cuando en realidad quien va en contra de la ciencia es el feminismo trans porque la medicina admite la existencia de las personas trans desde principios de siglo lo único que que variando en el tratamiento que le da porque ella está despatologizada ya la Organización Mundial de Salud no la considera una enfermedad sino la considera parte de la diversidad sexual humana pero me resulta muy interesante el nivel de prepotencia de esto es una ideología la última ideología de moda la gente que leyó la bandera y ahora quiere ser mujer pues esto vuelvo a lo mismo es un gran desconocimiento sobre las realidades trans que está en la base porque yo creo que gran parte de la transfobia es el estilo de aquí parte del desconocimiento absoluto hay personas que se sienten más cómodas procediendo a identificarse con el sexo o género al contrario que pues con adentrarse dentro de la identidad de lesbiano o de gay y si me parece un problema respecto al tema de sus orientaciones sexuales absolutos me parece que es peligroso y que tenemos que tener mucho cuidado esto es un ejemplo más de desinformación absoluta a mí me parece vergonzoso que alguien diga que tú eliges ser un hombre heterosexual porque es más fácil que ser una mujer lesbiana en ninguna o sea ningún dato es capaz de respaldar que en la sociedad en la que vivimos sea más fácil ser un hombre trans que una mujer lesbiana eso es absurdo además niega la existencia de personas trans bueno de hombres trans gays de mujeres trans lesbianas que existen vuelve a remarcar la idea de la identidad como una elección y no como algo inherente a la construcción de la personalidad de la persona que no puede ser ignorado sin un sufrimiento psicológico importante y dar esa idea de peligro oye cuidado que ahora con esto de la inclusión trans las lepianas vamos a desaparecer porque todas se van a convertir en hombres porque es más cómodo que hayan invitado a esta ponente a estas jornadas creo que dice mucho de la seriedad con la que se toma el discurso y de lo que les importa realmente llegar a la verdad o esparcir mentiras sobre las personas y tenemos un panorama donde el colectivo LGTBIQ de las diversidades o esto que se conoce como el paraguas transgénero han absorbido el movimiento de liberación de las mujeres que las radicales han criticado y analizado y llegado a la conclusión de que esas diversidades son igualmente patriarcado un patriarcado que le quita toda que nos quita toda nuestra carga revolucionaria la raíz de la opresión de las mujeres es haber nacido con vulva motivo por el cual se nos impone un sistema de opresión llamado género o rol sexual vale es que por dónde empezar por dónde empezar con una frase primero cuando habla de que las radicales ya lo han analizado está hablando de The Transsexual Empire de Janis Reynow que recordamos que tiene un capítulo llamado Aprendiendo de la Experiencia Nazi y que vincula los intentos médicos del siglo XX de conseguir que las personas trans dejen de suicidarse y empiecen a vivir vida digna con los experimentos de los que hay y después la segunda parte la opresión por haber nacido con vulva no recuerdo qué era lo segundo que decía que ella decía que la opresión de la mujer es por haber nacido con vulva por ser con vulva eso me parece un análisis muy interesante porque repiten mucho suelen repetir mucho las feministas que la opresión surge de la vulva de haber nacido con vulva y yo respondo que la opresión nace de ser leída como mujer a la hora del nacimiento la vulva hace que seas leída como mujer y eso hace que sufra la opresión que sufren las mujeres en las sociedades patriarcales pero es que los hombres trans que mantienen la vulva no sufren la opresión que sufren las mujeres en las sociedades patriarcales pasan desapercibidos y de hecho no hemos tenido casi referentes de hombres trans hasta hace muy poco porque podían pasar desapercibidos en las sociedades modernas y lo hacían o sea desaparecían del mapa y no hay forma de encontrar registros de hombres trans casi hasta finales del siglo XX y después están las mujeres trans las mujeres trans que son leídas como mujeres que por su aspecto físico se les considera mujeres sufren violencia machista y sufren discriminación patriarcal en esta sociedad el problema es la lectura como hombre o como mujer y es cierto que a un recién nacido o una recién nacida esa lectura se hace a través de su vulva pero no es cierto que la vulva sea el origen de la opresión porque habrá personas con vulva que a lo largo de su vida no sufran esa opresión porque han realizado un tránsito y son leídas como hombres y habrá personas sin vulva que hagan un tránsito y sean leídas como mujeres y sí sufran esa opresión y esto me parece un fallo en el análisis bastante grande gracias siempre me digo oye ya que se quiere encargar el binarismo de género y demás porque no son realmente creativos y hablan yo soy del género jupiteriano saturnino venusiano marciano te cogen los planetas o sea realmente o cualquiera otra cosa que te quieras escoger no supuestamente quiero acabar con el binarismo de género pero está todo el rato ahí un atente para decir para ser yo quien diga quien soy yo y quien son los demás pero luego luego espérate trate 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 a mí yo destaco mucho el tono burlón porque para mí el tono burlón cuando tratamos un tema como son las identidades trans que repito tienen un 85% de desempleo en este país unos niveles de exclusión social enormes y una probabilidad del 40% de intentar un intento de suicidio durante la etapa escolar tratar este tema con un tono burlón para mí ya demuestra y aquí Alice Millares parece ignorar dos cosas primero que la identidad no se elige que la identidad es algo que que te construye a ti y que tú descubres lo que eliges es vivir de acuerdo a ella o no vivir de acuerdo a ella con el riesgo que supone enfrentarte una sociedad tránsfoga o negarla con los problemas psicológicos que eso sabemos que acarrea y además ignora el hecho de que las personas trans no son solo binarias no son solo hombres y mujeres que las personas trans también somos personas no binarias también existimos las personas no binarias y que además dentro de las personas no binarias si la señora Alicia Millares se pusiera a investigar descubriría mucha creatividad porque el no binario es un concepto paraguas que podríamos llamar en el que se engloban gran cantidad de identidades de género en la género en el bigénero en el trigénero en el freud en muchísimas variantes individualizadas la crítica sinceramente creo que no hay por donde coger la faloplastia también por ejemplo un estudio francés hay que solo el 9% de las mujeres que transicionaban a hombres y se operaban para tener un pene entre comillas solo el 9% sentían sensibilidad erógena al tocar su faloplastia y como veis quitan un trozo de piel de aquí o del muslo para construir ese pene ¿sabes qué no es? es un ángulo ya es milagro que se tenga sensibilidad alguna en una piel arrancada de un lugar y puesta en otro voy a ver a un ángel que protege este asunto sigamos bueno estamos hablando de un asunto tan serio en una ocasión en la que son el 9% va a conseguir una sensibilidad y lo que hay es risa de las ponentes y del público o sea se comenta solo y lo único que quiero os quiero decir es que no tengáis miedo que no nos pueden acobardar que lo único que persiguen es acobardarnos y les tenemos que decir que no que no ella era Ángeles Álvarez Ángeles Álvarez ha sido una de las principales activistas feministas dentro del PSOE ha sido diputada del PSOE durante mucho tiempo y fue la portavoz en la comisión de igualdad durante la legislatura pasada en la que la FELGTB presentó una ley de igualdad social LGTB la FELGTB tuvo que hacer una rueda de prensa para denunciar que el proyecto de ley no salía adelante porque el PSOE lo estaba realizando y lo estaba paralizando Ángeles Álvarez porque se le daba a aceptar las reivindicaciones trans incluidas en la ley dejando que ella misma se le orgullece públicamente de decir que ella paralizó esa ley esta ley que quieren aprobar la conocida como ley trans acabaría con la ley integral de violencia de género porque el maltratador solo tendría que decir hola soy mujer y pasaría a ser considerado violencia entre personas del mismo sexo bueno aquí empezamos a usar la estrategia del miedo la idea es dar miedo de uy si aceptamos las reivindicaciones de las personas trans aquí vamos a empezar a morir el triple va a salir todo el mundo impune no podremos entrar en un baño sin fenómenos violen etc etc primero España no es pionera para nada en derechos de personas trans Argentina tiene una ley despatologizadora desde el 2012 tienen leyes despatologizadoras Irlanda Canadá Dinamarca Noruega muchísimos países a lo largo del mundo ningún país se está planteando revertir estas leyes porque haya generado ningún tipo de problema esto en la realidad no pasa no está pasando las personas trans no son una amenaza para las mujeres si se las reconoce el título para las mujeres y sensuales aparte de eso en España por ejemplo desde el 2006 existe una instrucción por la cual las mujeres trans van a cárceles de mujeres entran en los espacios exclusivamente de mujeres y esto no ha supuesto absolutamente ningún conflicto en los últimos 13 años que lleva en vigor esta instrucción porque es que las mujeres trans son mujeres y no suponen más amenaza para otras mujeres pero que suponen el resto de mujeres y sexuales y ya por último lo de que cuando un hombre cometa una lesión machista se declarará mujer y será declarado no será violencia de género en el derecho en el derecho existe un concepto que se llama abuso de derecho que se utiliza para evitar que la literalidad de la ley se utilice para violar la propia ley y el ejemplo más claro son los matrimonios de conveniencia tú no puedes casarte para obtener la nacionalidad y se sustituyó feminista de España que sacó el 4 de diciembre de este año se los voy a leer por encima habían tenido conocimiento de esta comisión de que se están desarrollando diversas estrategias organizadas por el lobby ley y sus alcohólicos dirigidas a imponer en la sociedad el discurso queer con las consecuencias nefastas de lograr la realización de los dientes de alquiler la aceptación de que los mayores que se declaran transexuales puedan proceder a tratamientos médicos y quirúrgicos para cambiar el sexo y la invisibilidad de la mujer como categoría venimos a declarar lo siguiente y aquí les pongo yo las definiciones de Wikipedia de demagogia y de pánico moral demagogia es una estrategia utilizada para conseguir el poder político que consiste en apelar a prejuicios y emociones miedos y esperanzas del público para ganar apoyo popular frecuentemente mediante el uso de la retórica la desinformación la agrotología y la propaganda política y pánico moral en sociología es una reacción de un grupo de personas basado en la percepción falsa o exagerada de algún comportamiento cultural o de grupo frecuentemente de un grupo multivitario de una subcultura como peligrosamente desviado y que representa una amenaza para la sociedad estas estrategias son estrategias habituales de la derecha y últimamente sobre todo de la extrema derecha este comunicado para mí sería difícil saber si no lo pudieran encima me resultaría difícil saber si lo han lanzado el partido feminista o lo han lanzado Vox porque la idea de Lobby Day para empezar a hablar de Lobby Day ya supone desacreditar totalmente una lucha política esencialmente feminista y que ha supuesto una revolución social en la calidad de vida de mucha gente en España brutal dirigida y poner en la sociedad el discurso queer volvemos a lo mismo o sea no existen las personas trans lo que existe es un discurso queer que la gente se cree y por eso se cree que son trans y eso es lo que queremos no señor o sea el discurso queer da una explicación teórica de por qué existen las personas trans pero que las personas trans existen es un hecho fáctico y que como seres humanos tienen que tener derechos humanos es lo que está pidiendo el activismo trans aquel más vinculado a la teoría queer y aquel más desvinculado a la teoría queer porque también hay activismos trans muy desvinculados a la teoría queer pero como teoría queer suena como incomprensible como muy fantasioso pues interesa vincularlo la legalización de los bienes de Tranquil aquí ha aparecido otra de las estrategias temagógicas más interesantes es evidente que el partido feminista lo que está intentando es vincular una idea que genera una repulsa emocional importante entre amplios sectores del feminismo con el activismo trans ¿hay organizaciones transfeministas que defiendan la regularización de las estaciones subrogadas? hay algunas de hecho en la asamblea del 11M de Madrid la asamblea Transmaricaboyo de Madrid que es abiertamente transfeminista defendía los derechos de las trabajadoras sexuales defendía la regulación de las estaciones subrogadas y defendía otra serie de cuestiones que son tabú para el abolicionismo y que son un tabú emocionalmente muy potente pero la organización transfeminista más grande de este país que es la FLGTB no tiene un posicionamiento público de apoyo a los bienes de Tranquil ni lo tiene ni lo va a tener ya les puedo decir que ni lo tiene ni lo va a tener pero interesa vincular una cosa con la otra bueno el pánico moral de decir que ahora nuestros menores de 4 años van a ser sometidos a operaciones quirúrgicas miren los menores que son sometidos a operaciones quirúrgicas son los bebés intersex que tienen genitales que no encajan en la idea preconcebida de lo que es un genital de hombre o un genital de mujer y sufren operaciones con menos de un año de edad operaciones que dejanse fuera de por vida el cisexismo es el que nos está haciendo operar genitalmente a las personas menores de edad no el activismo trans el activismo trans de hecho quiere parar esto quiere decir vamos a dejar de vincular cuerpos a identidades y vamos a dejar de intentar estereotipar los cuerpos como se estereotipan las identidades ¿qué pide el activismo trans para los menores de edad? que se les reconozca su identidad que a una persona de 6, 7 años que tiene que ir al colegio y que es una mujer y que vive claramente como una mujer que tiene un nombre de mujer que quiere ser reconocida como mujer sea reconocida como mujer porque lo contrario supone unos niveles de violencia muy fuertes para una persona tan joven y segundo que llegados a la edad en la que llega la pubertad haya bloqueadores hormonales que permitan impedir que la pubertad se inicie y retrasar el inicio de la pubertad hasta la mayoría de edad a ningún menor de edad se le da un tratamiento hormonal sustitutivo lo que se le dan son tratamientos para frenar el desarrollo de la pubertad porque después primero porque eso tiene consecuencias muy graves en la salud mental de las personas trans el vivirte durante 10 años como una mujer trans y que de repente te empieza a salir el vello facial te empieza a salir la nuez te empieza a grabar la voz y segundo porque estas situaciones son muy difíciles de revertir una vez se producen y por lo tanto lo que se hace es alargar la etapa prepuberal hasta que la persona tiene 18 años y ya puede decidir sobre sus tratamientos médicos eso es lo que se está pidiendo no operar a niños de 4 años pero nuevamente interesa generar desinformación y por último la invisibilidad de la mujer como categoría que es o sea primero teníamos a Alicia Millares diciendo que reforzamos el minorismo de género ahora tenemos a Lidia Falcón diciendo que invisibilizamos a la mujer como categoría bueno sí coherente la proposición de ley que califican los padres y madres de progenitores gestantes y progenitores no gestantes tiene como únicos fines invisibilizar a las mujeres el ejemplo que ha utilizado en los últimos años sirve para que parte de las recién llegadas a las filas del feminismo para mí esto me resulta muy interesante porque después hablaremos del posible batalla generacional que se está dando aquí pretende aludir y referirse al sujeto a mujer del queer y como arma ideológica postmoderna del patriarcado y trans la rama más productiva del neoliberalismo que lo mismo sirve para defender el negocio de la constitución que el de farmacéutica y salud esta transformación de los términos adoptada a partir del postmodernismo tiene como objetivo olvidar las categorías antropológicas y marcianas para despolitizar y banalizar tanto las teorías marxistas como la lucha que está liderando el movimiento feminista y deslegitimar la definición de la mujer como canas sociales explotadas y oprimidas por el hombre sustituir el feminismo en tanto en su teoría como en su práctica por la teoría queer que niega la existencia de hombres y mujeres y que afirma que solamente existen sujetos que pueden cambiar de una conducta y una apariencia masculina a otra femenina indistintamente la teoría queer nunca ha dicho esto pero tampoco importa al final la verdad importa poco importa pues vincularlo con palabras como neoliberalismo como negocio de la prostitución de las farmacéuticas como eso como como negar la existencia de hombres y mujeres a mí me resulta especialmente interesante de este párrafo el apartado que habla de olvidar las categorías antropológicas porque esto es lo que dice la iglesia católica sobre la ideología de género la iglesia católica dice que el feminismo está destruyendo la antropología filosófica desarrollada por la iglesia católica durante dos mil años y es cierto estamos destruyendo las feministas estamos destruyendo esa visión del ser humano que tiene la iglesia católica en la que la mujer es un sujeto secundario que sirve para apoyar al hombre y aquí late el mismo miedo el miedo a a mí me van a destruir mis concepciones antropológicas bueno es que si tus concepciones antropológicas es que mujeres casen con vulva y hombres casen con pene cuando la realidad no te muestra de forma tajante que esto no ha sido así nunca y no es así a día de hoy y es comprobable pues sí queremos destruir esa concepción antropológica y sustituirla por otra pero eso no significa negar que la mujer sea una clase explotada y oprimida por el hombre es que no hay en determinar quién es mujer y quién no es mujer no hay ningún elemento que contradiga el hecho de que las mujeres están oprimidas en un sistema patriarcal y eso bueno el miedo que hay a hablar de progenitores gestantes y progenitores no gestantes una de las grandes batallas que hubo con la aprobación de la ley era que la FEDGTB quería que los hombres que gestaran que los hay estuvieran amparados en la ley como personas que tenían los mismos derechos sexuales y reproductivos que las mujeres que gestaran y esto fue ya lo que solivientó al PSOE o más bien a la diputada que ya conocemos de forma absoluta cuando la realidad es que hay hombres que pueden gestar y es así o sea hay personas que son leídas socialmente como hombres que son tratadas como hombres que disfrutan de las privilegias del sistema patriarcal y que pueden gestar y parir y negar esta evidencia pues lleva a consecuencias como esta otras consecuencias nefastas que el lobby gay se está convirtiendo en dominante en todos los campos de la difusión de la ideología feminista es decir estoy perdiendo protagonismo ya no salgo tanto en la tele como antes ya la gente me hace menos casito ahora me más casito lograr la liberalización de un médico alquiler los homosexuales tienen como objetivo poder alquiler de los femeninos para producir niñas o niñas no les suena al discurso no sé si han visto la película de mi nombre Harvey Milk pero en Estados Unidos a finales de los 70 mucha gente quiso prohibir que los homosexuales dieran clase en los institutos y los colegios porque como los homosexuales no pueden reproducirse biológicamente tienen que reproducirse de alguna manera y la forma es adoctrinando niños y convirtiéndolos en los colegios pues esto es algo parecido o sea como los homosexuales no se pueden reproducir de forma biológica pues quieren legalizar lo que es la cantidad cuando la realidad es que la inmensa mayoría de las personas que acceden a la gestación subrogada son parejas heterosexuales y que la regulación de la gestación subrogada no es una demanda de movimiento LGTB porque no lo es pero me recuerda me recuerda muchísimo a esos discursos de la época de Harvey Milk de hay que expulsar a los profesores homosexuales porque como no pueden reproducirse querrán captar a nuestros niños me recuerda muchísimo a esa idea convencer a la sociedad de la legitimidad de que el deseo de cambiar de sexo y de apariencia corporal expresado por menores incluso de 4 años es perfectamente tendible y promocionado esta es una de las consecuencias nefastas el hacer entender a la sociedad que cuando un menor de 4 años expresa su identidad esa identidad merece ser reconocida y respetada esa no es una consecuencia nefasta esa es una de los grandes éxitos y los grandes logros del activismo trans es evitar que la infancia trans pase unos años terribles en un sufrimiento agónico que de hecho es que hace dos semanas acabó con un suicidio de una de un chico trans en Valencia si no me equivoco considerar a las mujeres seres presidibles es esto para la propagación de niños para lo cual utilizan las mujeres pobres que son las únicas que no han olvidado de prestarse me ante servicio descalificar el feminismo si no existen mujeres ni hombres ni madres ni padres la lucha feminista es innecesaria ¿quién le ha dicho que no existen mujeres ni hombres? si es que las mujeres trans lo que quiere es que se les reconozca como mujeres ¿cómo que no existen las mujeres? claro que existen lo que pasa es que no es la definición que tú das de ellas dicho esto sobre el comunicado del partido feminista esto va un poco sobre la eclosión de los discursos TERF en España en los últimos seis meses porque esto es algo de los últimos seis meses yo les quiero dar unas pinceladas sobre lo que ha sido la historia del transfeminismo yo al hablar de transfeminismo hablo más de una práctica política que de un corpus teórico el transfeminismo ha sido sobre todo esa inclusión de las mujeres trans y de sus demandas en los movimientos feministas de base que hemos visto a lo largo y ancho del territorio español desde hace tres décadas porque las mujeres trans siempre han estado ahí organizando el 8 de marzo organizando el 25N siempre han estado ahí generando nuestros espacios feministas y siguen estando quiero hablar un poco de... pero muy poco Stop Trans Patronization es un movimiento que surge alrededor del año 2009 surge de este feminismo de base inclusivo y está enfrentado al activismo trans tradicional el activismo trans tradicional era un activismo el activismo transexual que llamamos era un activismo que buscaba las formas más rápidas y seguras para que las personas transexuales huyeran de la violencia transfóbica de la sociedad era un activismo muy basado en obtener pronto el reconocimiento médico para obtener pronto las hormonas para obtener pronto las operaciones para poder pasar por una persona transsexual y poder huir de la violencia transfóbica que supone ser una persona transmisible en la sociedad en la que vivimos en algún momento alrededor del principio del siglo XXI las personas trans dijeron no no queremos seguir haciéndonos pasar por personas así para poder vivir libres de violencia lo que queremos es destruir la transfobia de la sociedad para que nuestras identidades y nuestros procesos sean como sean sean reconocidos no sufran violencia y por lo tanto podamos elegir nuestros propios tránsitos esto fue un choque muy fuerte y sigue siendo un choque muy fuerte entre generaciones distintas de activismo trans pero me resulta interesante porque tiene una estrategia marcadamente no identitaria Stop Trans Patologization tuvo un liderazgo importante de personas trans y tuvo un apoyo enorme de feministas de base que entendían que la despatologización el dejar de considerar las identidades trans como una enfermedad era un reclamo de derechos humanos y por lo tanto era un reclamo que debía ser el movimiento feminista y las personas trans de Stop Trans Patologization no le dijeron ustedes no son trans no pueden participar en esta lucha le dijeron ¿apoyas lo mismo que apoyamos que queremos nosotros? todas las manos aquí son bienvenidas y esto en el contexto activista español para mí supuso un cambio muy grande el pasar de unas estrategias identitarias a una estrategia de alianzas a tener un objetivo y generar alianzas con todas las personas que nos vayan a ayudar a alcanzar ese objetivo en 1993 celebrados en Madrid se empezó a hablar por primera vez de transsexualidad y se hizo con personas trans como ponentes entre ellas Quim Pérez Quim Pérez que en los siguientes encuentros estatales en los de 2000 daría una ponencia que se titula Mujer o Trans la inserción de las transsexuales en el mundo del movimiento feminista y que se subtitula he puesto un subtítulo entero porque me parece brillante el hecho trans plantea una pregunta al movimiento feminista o las mujeres trans tienen pleno derecho a ser entendidas como mujeres dentro de los presupuestos binarios del sistema sexogénero o su existencia manifiesta radicalmente el fin de la binaridad y la comprensión del movimiento feminista como fuerza que actúa en otros términos y me parece es un posicionamiento Quim Pérez es una referente una gran referente de los movimientos trans y me parece una disertación brillante o sea las mujeres trans existen ¿qué implica esto? o bien que nos tienes que acercar dentro del sistema binario de las mujeres o bien y esta era la propuesta que ella decía que tenemos que empezar a entender que a lo mejor el feminismo no tiene que seguir basándose en esquemas binaristas y cisaxistas sino tiene que empezar a basarse en otros esquemas con el mismo objetivo de conseguir la igualdad real de todas las personas y conseguir eliminar la opresión de la mujer cada jornada feminista que se iba produciendo era cada vez más transfeminista cada vez estaban más presentes las mujeres trans cada vez se les daba más protagonismo y se les escuchaba más y ya en los encuentros feministas estatales de 2009 en Granada que son los siguientes a los de también en Córdoba se presenta el manifiesto para la insolución transfeminista y la gente que estuvo allí recuerda que el lema más coreado durante aquellos encuentros estatales fue que el feminismo será transfeminista o no ser en el movimiento feminista de base en el que han hecho las activistas no las académicas en España durante los últimos 20 25 años 30 años las mujeres trans han estado presentes han estado incluidas y esto no solo no ha supuesto ningún problema sino que ha supuesto un fortalecimiento del movimiento feminista en el estado español quiero hablar muy brevemente porque quiero dar tiempo a que se hagan preguntas y intervenciones muy brevemente perspectivas de futuro con respecto al discurso delfio y el transfeminismo de España creo que hay un debate importante sobre cuáles van a ser la dinámica que la cuarta ola feminista estamos viviendo creo que hay una lucha de poder entre gente joven formada por unas ideas diferentes y que está tomando muchísimo impulso y las personas más mayores que llevan muchos años en el movimiento feminista que ya tienen sus cátedras que ya tienen sus escaños que ya tienen su posición mediática como referentes feministas y que han sido que se han formado como feministas en otro contexto histórico y que no quieren soltar el poder yo creo que aquí hay una guerra entre quien decide que camino lleva la puerta ola si la masa general de activistas de base o las feministas académicas y posicionadas institucionalmente y por eso vemos que quien está lanzando las cuestiones ter son Alicia Millares son Pablo Carcel Lidia Falcón la gente que lleva ahí 40 50 años que ha hecho su vida a través del feminismo institucional y que ahora ven que lleva gente que tiene ideas nuevas y que quiere protagonismo para mí esto es parte de lo que nos está pasando yo hago una propuesta que no es mía pero que yo la lanzo aquí que es abandonar el debate sobre el sujeto del feminismo el sujeto del feminismo definir quién es o quién no es mujer y quién puede o no puede estar en el movimiento feminista y ser feminista es un debate sobre las fronteras es un debate sobre los límites es un debate sobre la exclusión sobre a quién dejamos fuera ¿por qué no debatimos sobre el objeto del feminismo? ¿sobre qué es lo que quiere conseguir el movimiento feminista y cuáles son las alianzas que tenemos que generar para conseguirlo? ¿por qué no debatimos sobre que la lucha contra el sí heteropatriarcado es lo que nos une a todas a todos y a todes y que si hay hombres haciendo feminismo personas no binarias haciendo feminismo mujeres están haciendo feminismo y mujeres sí haciendo feminismo vamos a ser más fuertes y más potentes que si nos pasamos años debatiendo sobre dónde está la frontera y a quién dejó fuera del movimiento feminista y por último creo que tenemos una necesidad importante de entender y explicar el privilegio que supone ser una persona cisexual en una sociedad cisexista porque esto es lo que nos hará entender las realidades trans decía antes que no se entiende que muchas de las críticas que se le lanzan a las personas trans en realidad han sido estrategias para sobrevivir a la violencia y no se entiende porque cuando eres una persona cisexual cuando tu identidad está alineada con la que se te asigna y con la que la sociedad te reconoce tú no tienes esa violencia no tienes esos conflictos y no sabes lo que significa es como la pregunta de si el pez sabe que vive en el agua solemos olvidar que estamos totalmente rodeadas de aire en todo momento porque es algo a lo que estamos absolutamente acostumbradas y porque ahí es la naturalidad le pasa mucho a las personas hetero también las personas que no somos heterosexuales las personas que somos de bien a que es o bisexuales sabemos que hay un momento en el que se inicia el deseo sexual y que hay un momento en el que se inicia la atracción sexual que es cuando empieza la pubertad las personas heterosexuales no conocen esto porque han vivido su vida jugando a reproducir roles heterosexuales como también jugábamos nosotras cuando también jugábamos las personas LGTB y hubo un momento en el que esos juegos para nosotras dejaron de tener sentido porque empezamos a sentir otras cosas pero para las personas heteros no siguieron teniendo el mismo sentido porque lo que sentían estaba totalmente acorde con lo que habían jugado durante toda su infancia decía no recuerdo lo mismo pero alguien una activista transgenialista relevante dijo que el género es como la ley de la gravedad para cuestiones básicas del día a día es muy fácil de entender las cosas caen pero cuando vas a entrar en profundidad en qué es realmente la ley de la gravedad te encuentras con que las leyes de Newton no predicen la precesión de Mercurio con que la relatividad general de Einstein sí predice la precesión de Mercurio pero no es capaz de explicar de dónde surge la sonda gravitacional con que se está teorizando sobre el gravitón que no se ha encontrado todavía o sea algo tan simple como que si yo no se ha